Les quería traer este juego que es En Shrouded y la verdad salió una actualización nueva y el juego es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque lo digo yo y yo siempre tengo razón, o sea, todo el mundo sabe que Yu siempre tiene la razón. Pero la cuestión es que no quiero que lo dejen pasar porque simplemente no saben que existe. Y hablo con mucha gente del Discord y en mi Discord no saben que existe este juego. ¿Qué es exactamente En Shrouded? Bueno, viene creciendo el juego, viene haciéndose cada vez más grande. Básicamente es un mundo para explorar. ¿Es como El Den Ring? No, por supuesto que no es como El Den Ring. Es más similar a algo como Valheim, mezclado con un poco de Minecraft y con construcción, digamos. Pero que es opcional, es raro el juego. No sé cómo definirlo exactamente y simplemente se los quiero traer para que no lo dejen pasar. Porque les voy a mencionar algunas de las características que tiene este juego, por lo cual me parece que es súper fantabulástico. Y una es que lo podemos jugar cooperativo con amigos, lo cual ya es genial. Lo otro es que podemos construir con amigos y podemos setear el mundo como se nos antoje. Está bueno, pero no necesariamente tenemos que construir. Porque podemos armar una casita así nomás con una forja y salir a buscar un par de materiales y armar las armas e ir a buscar otras cosas como dungeons o como bosses o seguir líneas de quest en el juego y explorar. Lo cual hace que el juego sea muy entretenido a términos de aventura. O sea que no es solamente supervivencia el juego. Y hay una mecánica que generalmente es bastante molesta para los que les gusta la acción como a mí. Que es la mecánica de tenemos sed, tenemos hambre y todas las pelotas tener que farmear un montón de tiempo. Pero en la nueva actualización sacaron opciones para directamente setear el juego o el mundo como a nosotros se nos antoje. Por lo tanto nos armamos el personaje y el mundo son algo totalmente separado. El personaje sube el nivel por separado y el mundo puede ser un mundo que tenga los recursos más fáciles, que haya más monstruos, menos monstruos, más débiles, menos débiles. Que las armas no tengan durabilidad y no se rompan. Pueden setearlo como más les guste para jugar con amigos. Y todos pueden construir cosas en ese mundo mientras alguien esté hosteando. Ahora, ¿cómo es la mecánica? Básicamente armamos cosas, una casita con la forja. Y salimos a buscar cosas de la misión que nos pide la forja. O la misión que nos pide ir para acá porque alguien nos pidió ayuda o porque otro nos pidió ayuda. Y se transforma en una especie de juego de supervivencia y de exploración. En el cual podemos encontrar inclusive ítems épicos y que son muy poderosos. Una nueva hacha, una nueva espada. No solamente esto, sino que también tenemos un árbol de habilidades que si bien no es tan extenso. Podemos inclinarnos hacia el lado de tanque, bárbaro, asesino, arquero, ser más atleta. Entonces hay para roles. Y eso está muy bueno porque nos podemos meter en el juego jugando diferentes roles con amigos. Y creo que esta es la parte importante. Jugarlo con amigos. Miren, no soy un experto en el juego. No sé muchísimo del juego. Lo he jugado varias horas, pero tampoco soy un super experto. Y el juego se ve en los trailers muchísimo mejor de lo que es. El juego es bueno, pero es un juego doble A, digamos. No es que es un juego que va a tener cosas increíbles por todos lados. Sino que los movimientos son aceptables. El combate es aceptable. La construcción es aceptable. Es un buen juego para jugar con amigos y para pasar el rato. Tampoco es una obra de arte, pero creo que realmente no deberían dejarlo pasar. Y tiene mecánicas interesantes. Desde el uso del arma hasta, bueno, diferentes armas como una espada o como un báculo. O utilizar el arco. Y otras mecánicas raras como de repente planear. Básicamente saltamos y nos metemos en una especie de a la delta. Y podemos viajar por el mundo que tiene mucha verticalidad. Y también tenemos un gancho que nos permite colgarnos y avanzar hacia lugares altos. Digamos que da mucha verticalidad el juego. Y se llama En Shrouded justamente porque tenemos una especie de neblina que no nos deja pasar. Y entrar en la neblina nos hace daño, por decirlo. Más bien que nos hace daño. Tenemos un tiempo para estar en la neblina. Es como si se tirasen un pedo muy fuerte. Y lo que tienen que hacer es no aguantar mucho en esa neblina. Porque tienen que aguantar la respiración. Tienen unos minutos. Y pueden hacer cosas adentro de la neblina. Hasta destruir, digamos, lo que provoca la neblina en esa región. Y eso les abre el paso a otras regiones. Lo cual es una mecánica bastante interesante. Como pueden ver también se pueden construir cosas. Si quieren construirse la casa de sus sueños. También pueden, pero no es necesario. Yo soy más de explorar en este juego. Y la verdad es que permite explorar. Además, todo se puede romper. Es como Minecraft. Atravesamos el suelo y nos hacemos un búnker debajo de la tierra. O atravesamos una montaña. Podemos ponernos habilidades diferentes en cada uno de los personajes. Podemos jugar a nuestra manera, a nuestro ritmo. Y con los seteos nuevos que pusieron. Podemos jugar realmente como se nos antoje. No van a encontrar nada extremadamente innovador en el juego. Porque los ganchos, los planeadores, todo ese tipo de cosas están. Pero a términos de lo que es el conjunto. Para jugar en cooperativo. Creo que realmente es muy bueno. Ahora, déjenme decirles lo que me gusta a mí. Como fan de Warhammer 40.000. De Doom, de todos esos juegos. ¿Qué es lo que me gusta exactamente de este juego? Que tal vez no es lo que les gusta a ustedes. Pero se los digo porque es mi canal. Y hago lo que se me canta el culo siempre. Entonces, lo que me gusta de este juego es que puedo jugarlo como una especie de juego de supervivencia. Pero que tiene acción. Es decir, no es solamente construir y básicamente siempre escasos de recursos. No, no, no. Puedo agarrar un escudo y un hacha. Y pelear contra esqueletos. Meterme en más morras. Y destruir un montón de enemigos. Con cierta mecánica que permite incluso hacer bloqueo. Permite hacer parry la mecánica y hacer contraataques. Y en las habilidades que tenemos nos permite hacer diferentes cosas con los ataques. Por ejemplo, un ataque con salto. Si vamos en una dirección de la rama de habilidades. Que el ataque pega más fuerte. Un ataque de estocada si nos vamos para otro lado. Doble salto. Digamos, podemos armar un personaje diferente al que se está armando nuestro compañero. Lo cual me parece muy interesante. Y el combate realmente se siente bien. No es el combate. Porque las opciones no son tantas. Pero hay una mecánica de combate. Y me gusta cuando las mecánicas de combate son sopesadas. Digamos, si uno gana. Si uno pelea contra un enemigo y gana. Es porque está jugando bien. Y no es simplemente porque machaca botones. Y también tenemos peleas contra voces. Y los tenemos que descubrir los voces. O sea que vamos caminando. Se va abriendo el velo. Vamos descubriendo que es este mundo que está hecho a mano. No es que esté hecho de forma esporádica como en Valheim. Sino que el mundo ya está construido artesanalmente. Llegamos a una ciudad. Y de repente en la ciudad aparece un dragón. O aparece alguna criatura enorme. Y decimos, ¿qué hacemos? ¿La enfrentamos o nos vamos a la miércoles? Y ahí tenemos que ver. Hay mucha verticalidad. Hay lugares en las profundidades para buscar. Entonces el juego te va sorprendiendo a medida que vas avanzando. Y eso es lo que me gusta a mí. Me gusta que me sorprendan. Como por ejemplo, si de repente un suscriptor me dice. Gracias Jules por este video. Te voy a dar un millón de dólares. Es una buena sorpresa. Me gusta que me sorprendan. Y creo que es una buena alternativa para aquellos que ven algunos juegos de supervivencia. Pero dicen, loco, no quiero andar teniendo sed todo el tiempo. Y cazando bichitos para comer y toda la pelota. Sino que en este juego podemos disminuir esos temas. Y dedicarnos más a la exploración y al combate. Y aún así podemos tener nuestro amigo loco. Que se construye un castillo. Mientras nosotros estamos en otra. Tal vez algo más parecido a V-Rising. Podría ser este juego. Un poco más similar, digamos. Aunque V-Rising se ve desde arriba. Pero creo que vale la pena. Realmente, creo que vale mucho la pena investigar y ver este juego. Presten atención. Mucha gente lo está dejando pasar. El juego tiene muy buenos reviews. No buenos. Muy buenos reviews. Y tiene muy buenos reviews en todas sus actualizaciones. Porque ya salió hace un tiempo. Le van poniendo actualizaciones gratuitas. Y se va expandiendo el juego. Entonces, a medida que uno va jugando. De repente, saca una nueva actualización. Y puede jugar con sus amigos. La nueva parte de la actualización. O el nuevo mundo que se generó. O conseguir los nuevos ítems que hay. Ahora, la verdad sea dicha. No se van a enamorar del juego a términos de la historia. Y decir. Oh, por Dios. No puedo dejar de jugar. Porque esto es como Baldur's Gate 3. Y me guía. O como The Witcher. O como... No. Tampoco se van a enamorar del combate. Y de las cosas. Como pasa en Elden Ring. Y todas las cosas. No. Es algo más para jugar relajado. Pueden dedicarle un montón de tiempo a hacer cosas. Pero es casi como un sandbox de investigación. E ir probando algunas armas. Algunas cosas. Y van viendo. Van entendiendo las mecánicas. Digamos. No es excelente en todos los temas. Vuelvo a repetir. Porque tampoco quiero que se lleve la impresión de que el juego es súper increíble. Pero a términos de balance creo que es un muy buen juego. Y uno de los pocos juegos que realmente la gente como yo. Que les gustan los juegos de acción. Pueden jugar y pueden entretenerse mucho con este juego. Jugando con amigos. Levantando a uno cuando se muere. Reviviendo al otro de más allá. Apurándose. Porque se metieron en un lugar donde aparecen 10 millones de arañas. O en una dungeon que no deben hacer y tienen que volver más tarde. Y bueno. Y siempre es tan loco que construye cosas. Que de repente saca una armadura de la galera. Que nos la puede dar. Y decimos. Bueno listo. Con esto hacemos todo. Yo soy el tanque. Vos sos el que dispara con el arco. Y vos sos un mago hechicero. Vale la pena. Denle bola a Jule. Y presten atención al juego. Únanse al Discord. Que está en la descripción. En el Discord podemos hablar de este juego. Si quieren jugarlo conmigo. Lo voy a estar jugando en directo. Como juego muchos juegos en directo. Y que no me vea absolutamente nadie. Y mucho menos nadie me da plata. Así que denme plata. Pero aprovechen que salió la actualización. Y va a haber mucha gente jugando el juego. Y mucha gente interesada en el juego. Y probablemente mucha gente que lo compre. Y ya sabemos como es. De repente le decimos a nuestro amigo. Acabas alguna actualización de un juego. Y la verdad. Ya está probado. Y no solo está probado. Sino que tiene muy buenos reviews. Podríamos probarlo. Y ahí tu amigo te dice. Ah podría ser. La verdad que me llama la atención. Le mostras los trailers. Y dice. Ah opa. Esto está interesante. Y ahí los metes. Y básicamente es lo que estoy tratando de hacer yo. Y meter a todos en un nuevo mundo. Que sería como Kadaku. El mundo de los tiranidos. Y nos enfrentamos a todos. Y hacemos miércoles todo. Y construimos castillos. Y decimos for the emperor. Y tal vez me voy un poco de tema. Pero ustedes entienden. Denme la oportunidad. Prueben el juego. Únanse al discord. Pregunten sobre el juego. Pregúntenme a mi. Y jueguen conmigo. Si tienen ganas. O si ya lo tienen. Hermanos. Estamos esperando. Que salgan las cosas de Space Marine 2. Todavía no salen. Si quieren saber más sobre Space Marine 2. Y quieren saber sobre juegos. Que están relacionados. De alguna forma. A la fantasía épica. O a la fantasía oscura. O a los juegos de ciencia ficción oscura. Este es el canal para ustedes. Así que consideren suscribirse. Porque bueno. Digamos. Tengo años. Décadas de hecho. De experiencia en Warhammer 40.000. Y todo lo que me gusta. Está en cierta manera relacionado. A lo grimdark. Y a lo destructivo. Aunque a veces me gusta ver un poquito de lucecitas. Como en este juego. Y jugar con amigos. Para matarnos de risa. Así que. Consiguen suscribirse al canal. Y si no les gustan los videos del canal. Entonces. Suscríbanse. Para mandarle el video. A personas que les caen mal. Y así las personas. Se sienten afligidas. Por los videos que ustedes les mandan. Y de esa manera. Mis videos cobran algún tipo de sentido. Y también ganan suscriptores. Así que. Ahora sí hermanos. De momento paso a retirarme. Harder que en Goal. Y nos veremos. La. Próxima.